¿Qué es la situación de hoteles? ¿Qué es la situación de hoteles? Que se vayan a Cozumel, que fue donde finalmente llegó, que bueno que compraron unos aretes de 120 mil dólares, muy bien, allá les quedan muy bien, o que se vayan a Mahaguan. Pero ya dijo esta Alice Recalde que no va a haber permisos. Pues la verdad es que estamos muy contentos que nos haya escuchado, que además se haya tomado conciencia, el muelle de Puerto Morelos debe de ser un muelle de carga, no puede ser un muelle que esté destinado para cruceristas. Ni tampoco para la Riviera Maya, ni tampoco para Iscaretas. No, por eso me refería a que ni más, un poquito más al sur. Oye, Iscaretas tiene todos los permisos. No para un comporte, tienen permisos para ser una dársela, para ser un muelle, pero no para un comporte. Es un tema zanjado entonces ya lo de los cruceros, en Puerto Morelos también. Bueno, cuando menos en Puerto Morelos está en Golden, está en Valle, ellos siguen haciendo su lucha como compañía internacional que son. Están haciendo el intento también de llegar a la Marina del Cid, la Marina del Cid ya también dijo que no. Muy en congruencia con lo que nosotros venimos diciendo en la asociación de hoteles. Decidieron cerrar sus puertas ante la posibilidad de que llegaran ahí. Y bueno, pues se fueron a Cozumel, siguen haciendo su lucha. Tengo entendido que han querido involucrar hasta la Embajada de Francia y México. Pero bueno, pues nosotros también estamos en nuestro derecho y nos tenemos nosotros una mucho mejor postura. y la razón de las cosas, de por qué no aceptarlo. Segundo round que ganan con esto. Bueno, pues no lo quiero yo poner como que estamos ganando rounds o como que estamos ganando batallas, sino que simplemente se ha escuchado el clamor de lo que es el sector empresarial y turístico más fuerte del Estado.